La que están viendo es la imagen de la mañana de Sacana Operarios arreglando los desperfectos que la nieve causó ayer en los tendidos eléctricos. 10.000 usuarios resultaron afectados por cortes de energía que en algunos casos duraron 8 horas y que todavía hoy se repiten esporádicamente. Entre los afectados, muchas fábricas de la zona y establecimientos comerciales. De oripan de sanguíes y tapaditas hasta las 6 crímenes. Con frío, así la comida, pues todo. Nos comentan en la SASUA que a ser carnavales la incidencia de lo ocurrido fue menor porque, por ejemplo, los centros escolares estaban cerrados. Y esta otra es la impactante imagen que las reiteradas precipitaciones nos dejan en otra zona de Navarra. Es UJUE. Un desprendimiento de tierra se ha llevado por delante materialmente en la carretera de acceso a la Villa Medieval. Técnicos del Gobierno de Navarra estudian ahora cómo estabilizar el terreno.